Bueno, en la cultura todo el tiempo que pude, hasta que me jubilé. ¿Ocupando algún puesto en especial, fomentando la cultura desde algún lugar en particular? Sí, fui secretaria de Cultura de la Universidad Nacional de Rosario y también directora de la Casa de la Cultura y bueno, he estado siempre luchando con respecto a que amen la cultura, pero que con un concepto mucho más amplio. No solamente, la cultura no es solamente la música, la danza o el teatro o simplemente las expresiones artísticas. La cultura es mucho más amplia, nos sirve para todo. Lo que está pasando en nuestro país, lo que ha pasado en estos días, que nos ha conmovido tanto, no deja de ser una cuestión cultural de los jóvenes, la expresión de la violencia. Yo he trabajado mucho, justamente hemos trabajado con la universidad, tratando de integrar a la gente a partir del arte y tratando sobre todo de comprender cuáles son las situaciones. Bueno, lo que pasa es que humanidad involucra también la antropología, entonces estudiar los comportamientos. Y la diversión también es parte de, digamos, de la cultura. Y cómo nos divertimos y cómo apreciamos las cosas es parte de la cultura. Entonces te tengo que preguntar qué ha pasado con nuestra cultura. Y yo creo que ha habido un descenso de valores muy grande, preocupaciones siempre poniendo hincapié en el dinero, y el dinero no lo es todo. Hay cuestiones de amor, de afectos, de lazos que son mucho más importantes que el dinero. Y francamente, bueno, yo creo que ahí decaen los valores cuando se potencian las cuestiones de la economía. ¿Ha sido la política la que arruinó nuestra cultura en los últimos años? Y yo diría que es un conjunto de cosas, no solamente la política. Porque políticos pueden ser responsables, pero también los, digamos, los que votamos, también tenemos que hacernos cargo. Mejorarlo es el granito de arena que tenemos que aportar todos, no solamente los políticos. Ya que hablás de cultura, digo que tanto nos cuesta a los argentinos quitarnos de encima esos estigmas que parece que no podemos sacarlos de nuestra cultura y de nuestra cuna, ¿no? Sálvese quien pueda, si estás en el piso te sigo pisando la cabeza. Esa cuestión de beneficio. Esa cuestión de beneficio tan nociva, esto es nocivo. Mira, yo nunca me olvido, una vez estaba arriba de un colectivo, y bueno, el colectivo chocó un camión, el señor camionero bajó. No estoy estigmatizando a ningún camionero. No, no, la situación, sí. Exactamente. Ese señor estaba enojado, salió con un cierro, le pegaba al colectivo, y le dije, ábrame la puerta que yo voy a hablar con ese señor. El colectivero estaba muerto de miedo, no quería bajar. Y había una señora embarazada. Entonces yo me acerqué, me abrió la puerta el colectiero, yo me acerqué al señor con el cierro, le digo, señor, adentro hay una señora, era un bebé. No le de ese susto, por favor. Usted es un hombre, puede ser su mamá, su hermana, la que está arriba del colectivo, y los que estamos arriba del colectivo no tenemos la culpa. Usted frenó, el colectivero estaba muy cerca y no llegó, lo tocó. Ya está, ya pasó, los seguros se van a hacer cargo. ¿Qué pasó? Bueno, el señor me miró, debe haber pensado que estaba loca, es muy común. Pero no le tengo miedo cuando están armados y tenés que calmar a alguien. O sea, tratar de que razonen, todos razonamos, aún en el momento de ira se puede razonar. Pero bueno. Imagino que le dio vergüenza y se volvió su camión, el hombre, ¿no? Sí, me miró y dijo, tiene razón, y se fue. Bueno, menos mal, ¿no? Sí, yo estoy segura de que a mí no me van a hacer mal, porque he hablado siempre, he tenido a gente con un arma delante mío y le he hablado y son seres humanos, todos nos entienden. O sea, lo que pasa es que hay que tratar a todos con respeto. De todos modos, tenés cuidado. No, pero hay que tratar a todos con respeto y no hay que, nosotros en la universidad también hemos estado con el INADI, ustedes saben perfectamente que es juntamente contra la discriminación, el maltrato, y eso es parte, digamos, de un entrenamiento. De respetar al otro, de mirar al otro con amor, de mirar al otro que está haciendo algo único. Porque todos hacen algo único. No es solamente, o sea, cuando me encontré con el señor, muy amable, hicimos el comentario con el perro que nos pasó al lado, que era muy grande. Entonces, yo lo miro con respeto, con amor, con cariño, o sea, no puedo estar pensando, uy, cómo me habla, cómo se atreve a hablar. Esa sensación que tiene la gente, ah, yo tengo que estar encerrado, yo tengo que protegerme, aislándome. No es así. No es así. ¿Qué opinas con ello? Mira, el dolor inmenso que debe sentir la familia de Fernando, pero que sentimos todos los argentinos, porque esos jóvenes son argentinos, y lamentablemente la diferencia social, pero que es tremendo que se haya fomentado esa diferencia social en nuestra sociedad, que se haya permitido esa diferencia social, tremendo. Temos los argentinos, reflexionemos con el corazón, todos somos seres humanos, todos nos tenemos que respetar, todos tenemos que valorar la vida, valorar el respeto al otro. ¿Crees que viene, crees que viene de la cuna esto? No, no creo que venga de la cuna. ¿Querés que te dé un ejemplo? ¿Querés que te dé un ejemplo de que sí viene de la cuna? Yo sé largo tiempo desde que esto ocurrió, que la verdad que no tengo mucha palabra para decir, porque estoy como conmocionado, porque tengo un hijo de la misma edad que tenía Fernando. Y sabés que analicé absolutamente todo, he visto todas las cámaras, he escuchado todos los programas, no he hablado mucho al respecto, y hace algunas horas, el día de ayer me vino como una suerte de reflexión, y digo, hay algunos padres que la verdad que no tienen que ver, uno no cría asesinos, pero sabés que crean ellos una conducta especial. Y voy a dar un nombre de uno de los... detesto cuando le dicen chicos, de estos personajes, que es Máximo Thompson. Máximo Thompson, como se lo ve en las cámaras y como se lo ve en videos, porque ahora aparecieron videos viejos, es como el jefe de esta patota, ¿viste? Es el único que habla, el único que se manifiesta. Hemos visto en el día de ayer, que cuando terminaban de matar a Fernando, las cámaras del municipio de Villa Gesell, los tomaban en retirada, abrazándose y festejando que habían matado a un pebe. Pero no emprenden la retirada, hasta que no llega Máximo Thompson. Ahora, vamos a hacer este paralelismo. De todos los padres que han ido a visitar a estos sujetos a la cárcel, primero a la comisaría de Pinamar, y después a Dolores, el único que ha hablado es el padre de Máximo Thompson. Qué casualidad, ¿no? Realmente... Se entiende, ¿no? Sí, 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 sí. Es espantoso, es espantoso. Pero no es toda la Argentina. No, no. Y breguemos, porque hace cada día más conciencia para que no pase nunca más eso, que todos los padres hablen con sus hijos, que hagan tomar conciencia que la violencia no es el camino. Que realmente ha sido el hecho de que hayan filmado. Yo sigo insistiendo que el tema de las tecnologías tienen que usarlo para bien. Yo me horrorizo cuando... Y no es la primera vez que los jóvenes filman una situación violenta. Nada más que esta me pareció tremenda, que encima la filmaban en HD. ¡Uf, atroz! ¿Sabés qué pasa? Que yo particularmente tengo una mirada un poco pesimista. No creo que sea un caso bisagra. Esto lamentablemente va a seguir sucediendo. Esto de los pibes que se trompean y lo filman, lo hemos visto aquí en Pinamar, a la salida de un muy conocido y popular establecimiento educativo. Pasa aquí y allá, en distintos lugares. Es más amplio. Esto viene sucediendo desde hace tiempo. Entonces estamos como todos un poco enfermitos y algo hay que hacer para que esto deje ocurrir. Sí, hay que dar valores. Valores en el hogar, valores en la escuela. Preocuparse porque los hijos realmente... Mira, una palabra que vos dirás no va a solucionar, pero la solidaridad. Emprender campañas de solidaridad con las adolescentes que estén realmente... Están muchísimo tiempo... Esa clase de chicos tienen mucho tiempo de estar solos. Cuando están demasiado tiempo solos, hacen bacanas. Hay que integrarlos, pero con acciones solidarias. Y eso es parte de la cultura. Eso es cultura. Hagan hacer murales con temáticas con respecto contra la violencia, a favor del amor y de los valores para todos. El tema del medio ambiente también es una cuestión que tienen que preocuparse y ocuparse los jóvenes. Enamorarse de eso, claro. O sea, darles ocupaciones y responsabilidades. Esa palabra cuesta, en esta época, encontrarla, que la apliquen. Los padres tienen que explicar que los chicos tienen que ser responsables, hacerse cargo. Tienen que darle tareas para que cumplan, porque tienen deberes. Y ahí van a encontrar el límite y estando ocupados. Ocupar sus manos, ocupar su cabeza. Y especialmente, poner el corazón. Te agradezco un montón. Linda charla. ¿Con quién viniste a Pinamar? Mira, vine con dos amigas. Hoy están llegando siete más. Por una semana, realmente. Yo vengo con un año muy estresante. Y bueno, una escapada entre muchas amigas. Y nos queremos mucho. Y somos de distintas profesiones. O sea que son diez. Sí. Somos muchas, pero maravillosas. Mira, tengo un juego, un juego para que hagan hoy a la noche. No sé qué van a cenar, dónde van a ir, pero se van a juntar las diez en algún momento. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, ¿sabes qué? Para que los sorteen entre las diez, un par de entradas para el cine. Para que vayan y disfruten de alguna linda película, que hay varias muy, muy buenas. ¿Te parece? Bárbaro. Dale. Pero muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Con mucho gusto vamos a ir al cine. Y bueno, y les vamos a agradecer mucho a ustedes. Así que, cien punto tres. Fantástico, chicos. Vamos todavía. Hagan el sorteo y diviértanse y pasenlo lindo. Muchas gracias. Muchas felicidades. Y buen año para todos. Y todo lo mejor para todos. Igualmente. Lindo conocerte. Gracias. Enorme, gracias. Hasta luego. Gracias, Oscar. Qué lindo encuentro, ¿eh? Mirá. Hermoso. Cerramos nuestro muy padre. Gracias, Oscar. Hasta luego. Chau, chau.